Jorge, ¿cuán importante es este evento a nivel internacional? Yo creo que es muy importante porque más allá de brindar información al consumidor sobre la seguridad de los vehículos que están a la venta en plaza, también es una invitación a los gobiernos a que adopten las normas de seguridad que determinan las Naciones Unidas, las conocidas como la WP29, que tiene que ver con la construcción de vehículos. No hay ningún país de América Latina que al momento la tenga signada. Y por otro lado también promover a que las distintas terminales automotrices desarrollen avances tecnológicos en función de los resultados que se ven en estos test que determinan cuál es el nivel de seguridad de cada uno de los modelos que se venden en plaza. Y que bueno, que en función de estos resultados apliquen después o desarrollen avances tecnológicos que contribuyan a disminuir las importantes tasas de traumatismos causados por los siniestros viales y también de muertes que en América Latina es creciente. Si tenemos en cuenta además que América Latina tiene un desarrollo exponencial en cuanto a la comercialización de vehículos, es la región que más crece en el mundo. Y si lo unimos a esos altos índices, tenemos que hoy en día es realmente un objetivo que lo deben compartir todos los países porque los siniestros viales terminan siendo un grave problema de salud pública. Nosotros siempre veíamos que teníamos gran parte del parque automotor, el masivo o el que más se vende, con una importante antigüedad de años. Por ejemplo, teníamos vehículos que ya están en una quinta o sexta generación en Europa, que todavía nosotros estamos por la primera generación. Entonces, para nosotros como medio, por la preocupación que tenemos por el tema de seguridad, cuán importante vemos todas estas pruebas que se le están haciendo a esos productos y cómo eso tendría que mover a las fábricas a mejorar, ¿no es así? Sí, pero aparte hay un aspecto que es muy gráfico. Los mismos modelos, en muchos casos, ¿verdad? El mismo modelo que se vende en Europa, estos test llevados a cabo demuestran que no es lo mismo en materia de infraestructura en cuanto a la seguridad del vehículo. Y bueno, eso tiene que ver de repente con el costo, que son justamente los vehículos de más bajo costo, son los más elegidos. No se prioriza la seguridad, se prioriza el costo y ahí están las consecuencias. Cuando vemos, por ejemplo, los daños estructurales que algunos modelos presentan ante el crash test llevado a cabo por el programa ENCAP, que cuando eso fue llevado a cabo oportunamente en Europa, no es el mismo resultado. Entonces, creo que eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta para el cambio, no solamente el cambio que se tiene que dar a nivel de autoridades, sino el cambio que se opera en la opinión pública en cuanto a dejar de ser subdesarrollados en este aspecto. ¿Verdad? Pensar como país desarrollado, que no puede ser que vehículos que nosotros adquirimos en estas latitudes sean diferentes a los vehículos que se venden en Europa. ¿Cuál es el valor de una persona aquí? ¿Cuál es el valor de una persona? Tiene que ser la misma. Pero muchas veces se paga más caro un vehículo en peores condiciones del que se adquiere en Europa o en Estados Unidos. Y bueno, esas son las cosas que no pueden ser. Y yo creo que este tipo de programas como Latin ENCAP, que es absolutamente independiente, pone de manifiesto estas cosas, las pone arriba de la mesa. Nosotros como región, como región número 4, que abarca a 16 países latinoamericanos, estamos estrechamente vinculados por el hecho de pertenecer a la FIA, que la Federación Internacional del Automóvil forma parte de este programa. Yo creo que es importante comentar lo que pasó en el Congreso Americano de Cancún en el mes de agosto pasado. 24 naciones signamos un documento para hacer llegar a todos los gobiernos, por un lado solicitando la adopción de las normas de las Naciones Unidas, WP29, que tienen fundamentalmente que ver con la construcción, la seguridad estructural de los vehículos. Y instar a los gobiernos a solicitar exenciones impositivas en lo que tiene que ver con los elementos de seguridad de los vehículos. Que no sea el aspecto impositivo un factor de incremento del precio en los elementos de seguridad de los vehículos. Yo creo que con la conjunción de todos estos aspectos vamos a contribuir a bajar estas tasas tan importantes de siniestralidad vial que tenemos en nuestros países. ¿Y desde Europa cómo nos ven? ¿Ven que estamos madurando en este aspecto en Latinoamérica? Sin ninguna duda. No solo Latinoamérica está creciendo, desarrollándose económicamente, se está desarrollando también en este tipo de cosas que quizás 10, 15 años atrás eran impensadas. Hoy, bueno, como región, creo que estamos dando un ejemplo al mundo de que no solamente el mundo desarrollado, estamos viendo lo que está pasando en Europa. Y bueno, lo que está pasando en América es un contraste con las crisis que se desataron en el año 2008, que todavía la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, cómo ha impactado eso en el continente europeo. Hay economías que no se levantan a pesar de los apoyos que reciben de los países que están en mejores condiciones. Y América Latina sigue creciendo. Sigue creciendo y eso tiene que ser acompañado con un crecimiento de su gente, tiene que ser acompañado con una baja de la pobreza, tiene que ser acompañado con elementos que tienen que ver con sacar a la gente de la marginalidad, pero también tiene que ser acompañado con este tipo de cosas que suceden en lo que es un bien de consumo, como es un automóvil, que tiene que estar dotado de los mismos elementos de seguridad con que se venden en otras regiones del mundo. Para finalizar, este video lo va a ver mucha gente que está por comprar un coche o está por cambiarlo. ¿Cuál es el mensaje de la FIA para esa gente? Bueno, que realmente se preocupen por los elementos de seguridad del vehículo, que se preocupen si tienen niños en que los sistemas de fijación sean los adecuados, y que no es solamente el precio lo que tiene que determinar la compra de un vehículo. Hoy en día, ante el aumento del parque automotor, el aumento de los virrodados, las posibilidades de tener un siniestro vial también están en aumento. Entonces, comprar un vehículo que ha demostrado en test independientes, que eso es muy importante resaltar, son test absolutamente independientes de lo que es, por ejemplo, una iniciativa de una terminal automotriz, que esté bueno, ponen de manifiesto cuál es, para los vehículos más vendidos en la región, cuáles son los niveles de seguridad que los mismos ofrecen. La nota ha sido enriquecedora, créame, y seguramente todos nuestros televidentes y la gente que vea estos videos realmente lo va a apreciar muchísimo. Muchísimas gracias. No le agradezco a ti.